... Decía que es un privilegio ser un Estado fronterizo, en el caso del Estado Táchira, con la incorporación de Venezuela al Mercado Común del Sur, como miembro pleno y de derecho. Para ese ciudadano común del Estado Táchira, esos beneficios puntuales que traería para la población esta incorporación de Venezuela al Mercosur y la ubicación geográfica de esta entidad, que como usted lo comentaba, era un privilegio. Bueno, a nosotros nos favorece primero por estar en una frontera fresca, en una frontera de mucho intercambio comercial, una frontera netamente viva, donde hay en ambos lados de la frontera mucha producción, talento humano y sobre todo grandes aspiraciones de poder surgir y sobre todo de poder potenciarse. El Táchira tiene un vínculo muy cercano también, geográficamente, con el norte de Brasil. Podemos llevar nuestros productos que van a calar perfectamente dentro de la estructura del norte de Brasil.